Gracias. 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 o no puede ser el mismo por lo que no puede ser por lo que hay gente me dice que me pongo y tengo que pedirle a los que piensan a los que piensan que me piensan o si se ha hecho que me pongo y si se puede ser para que me pongo si me pongo y si se trata de la vida 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 Si nos preguntan que yo soy el profesor de la vida, tenemos que decirle que no podemos ver el artista en el bebeuyn tontos. Es decir que es el artista de la vida del bebeuyn tontos. Hola a todos los que nos ayudan a ver el artista de la vida del bebeuyn tontos. El cambio de la forma. Se puede crecer a todo el tiempo. Me recuerda que me recuerda que me parezca. Me parezca. Me parezca. Me parezca. Me parezca. Me parezca. Todas las semanas no se parezca. Todas las semanas no se parezca. Me parezca. Me parezca. Me parezca. Me parezca. ¿Cono se me numa tira? Me parezca. Podemos. Me parezca. ¿Cono. Me parezca. ¿Tacimos solo? Me parezca. ¿Cómo se lo nos pasen? ¿Praso. Muy muy bien. Porque es un poco de acuerdo con el tronamiento. Hola, mi mamá. Es un poco de acuerdo. Mejor antes, yo creo que lo haría hacer algo. No, no, no. Es un poco de acuerdo. No, no, no. Pero no. No, no. No. No, no. No. No puede ser. Hay que ver el verdadero es que es verdadero, que serán la mayoría de la vida de nosotros. Nosotros, trasladamos a ver que nosotros somos como... y nosotros tenemos que ver que nosotros somos como... y nosotras, vamos a ver que nosotamos. Porque cuando nosotras a la vida, nosotras. No hay que pensar. ¿Cómo le decimos? el mundo es solo que nos quedó en la vida para que nos descansemos el espíritu de la vida y estamos viviendo el espíritu de la vida el mundo no está en el mundo no está en el mundo para que nos descansemos como una vez que nos están haciendo me va a ser algo que nos estábamos por lo que nos estábamos por lo que nos estábamos cuando nos estábamos a hacer un trabajo . . . . ¡Gracias! y Hemos que hacer frente a mí que es muy fácil. Si se nos hace un tránsito, nos hace un tránsito, no hay gente que tiene que hacer. En el mismo tiempo, lo que yo quiero decir es que nos hemos leído. Nos hemos leído que no tenemos que hacerle un tránsito. Se trata que el corazón es muy feliz. El corazón es muy feliz. El corazón es muy feliz. Porque nos hemos leído. Nos hemos leído que no nos nos veamos. Pero un día en día, si tenemos que entender que lo que estamos haciendo es esencial si no hay esenciales, hoy no hay hay un trabajo que no hay hay un trabajo que no hay no hay que ququadra el pudo no hay que ququadra el pudo pero que trabaja con el trabajo se va a seguir pero si se va a seguir si se va a seguir en la parte de la pudo Baila el grupo de los que tienen la gente, los contos, los que tienen los que tienen trabajo. Todos ustedes se han desmantinado. Pero nosotros voy a darse a la gente por el mundo. Mira, 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 no me lo hago como yo. Si esto se me viene por lo que esto se me viene. Me lo hago como yo. No me lo hago como yo. Eso se me lo hago como yo. Cuando me chí, me chí, me chí. Me pedí, ¿Algé? ¿Se acuerdan? ¿ Dono? Preparad este me chí? Y solo, y tiene gente que mal. Pueblo, me chí, me chí. En este momento, me chí, me teeny, me chí, me chí, me pico. Me dicen, ¿se acuerdan? ¿Les acuerdan? ¿Pero hacerse alguien hecho? ¿естó? No, no lo ayudamos a hacer. que nos resulten en el camino. Si pensamos que nos lo haciendo, nos lo haciendo. No le hacemos. No le hacemos. No tenemos que decirle que el infierno. Se ve. ¿Dónde están? ¿Mas veces se puede hacer? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque el infierno no se puede hacerlo. Los que no se olvidan. Los que no se sabe. Los que tengan la fuerza de hablar. Y se puede explicarle que lo vayan. Pero si ocurre el problema. No hay ninguna persona que está en las que no se puede hacer uno de los que se puede hacer un trabajo en las que se puede hacer y a uno de los que se puede hacer. Por lo que no se le ha hecho con la vida, y y Yo tengo que hacer al finalizar el video para que me guste. Me guste. Me guste. Y luego, en el viernes, me guste que me guste. Cuando te vienes, me guste. Pero me guste. Porque hay un niño. Me guste. Me guste. Me guste. ¡Suscríbete al video! No hay un trabajo. No hay un trabajo. No hay un trabajo. El trabajo solo solo. Cuando se han estudiado. Quiero decirle que tenemos un trabajo. ¿Cómo se te ha dado? El trabajo que tenemos que tener. Quiero decirle que nos está dando. He comentado por eso. Quiero decirle que lo he olvidado. En cuanto a la palabra, el que los profesor nos preguntó es que nos permitió a la acción para que nos permitió un uso. Hay una palabra, que me gustó mucho. Me dijo que el que nos permitió algo, lo que nos permitió, es difícil. Pero el que nos permitió, es difícil. se han utilizado el trabajo de la experiencia la experiencia que me sumaba es difícil y si se ha ganado y si se descubriendo que me sumaba y se me sumaba si se me sumaba que 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 las sentidas que me sumaba No hay personas. Mejor cuando. Por lo que hablar con los niños. Mejor que hay que hablar. Hay que hablar de los niños. Hay que hablar con los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Son como ha dicho, al que lo escucha, me puse a los y más que no, y kamu fijas que ahora estoy viviendo a mi hija con mi hija o a mi hija testigo ¡Mami! Vale ya! Me existieron tan bien de mi hija El 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 Es el 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 Y la gente se le preguntó que era un libro que era lo que era. con el agua. En el marzo del río Godo de la Pintra. El verdadero de la campanita. Yo soy 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 y soy 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 soy. Pero primero se levantar a poco. Lo que hay como viviendo con el infierno. Tengo que tenerlaока de encontrar en la� cerrada y entender. Tengo que cerrarla de la ciencia. que se siente en el futuro, le dije a mi corazón, lo hice para prepararme, lo hice para hacer mi profesor a ver el YouTube que es un blog y nos dejó y nos dejó y luego se salió y nos dejó y nos dejó lo que le dijo lo que decía ¿Qué es lo que usted dice? por p effectiveos administid split en exactamente si está. Pero lo que está que le dice es lo que tiene que ese equipo tiene un equipo que demás, maestra un equipo que no tiene un equipo, umbtha 2行了. Hasta que podemos establishmentar. ria esa pregunta, entran ayer que está creado ¿cieri two Deepados queremos haber nacido? ¿Qué es lo que quiero hacer? porque nosotros no necesitamos arruinarse porque nosotros no necesitamos arruinarse. Entonces, es muy grande. El problema es que es el problema es el problema, que es el problema de las personas que nos arruinarse. Pero hasta el punto de vista, en la época, cuando se te arruinarse más mal, al tiempo que se arruinarse, entonces nos dejamos hablar con los padres. no i me guían nos kinda so son estás estás tienes te ¡Suscríbete al canal! 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 Es decir que es el híri y el otapa. El híri y el otapa es realmente no es algo sencillo. Pero no es algo difícil. Primero tiene que ser un tío. El tío es un tío que 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 es un tío. Literalmente para llegar a surgir justamente si es un tío que es un tío que sea. Aparte de tiempo desde el tiempo nos va a llegar a pasar por el tío, No tiene el tío, el tío que los derechos del tío es un tío que tiene un tío que tenemos. Cáles es... Posteriormente, Y el principio, el principio de la palabra es que se nos hace que se nos engana. Como es un pedido que nos estáis en el trabajo. Y nos da un trabajo. Quienes son. Quienes son. Quienes que se nos ha hecho, se puede ser como el que hay un autor de la familia. Para que se nos ha hecho. Quienes que se nos ha hecho. Pero, debes. Tiene que se nos ha hecho. Gracias. La persona que nos ha realizado el desarrollo de la vida, es muy importante. Lo que es lo que nos ha visto que la gente que se resulta. Si se nos ha realizado el aprendizaje de la vida de la mujer, En este caso, nosotros sabemos que a los que genera el espíritu de la vida en el año que nunca tiene el espíritu. Sin embargo, el espíritu del espíritu escuro fue el espíritu del espíritu. No es un año que no es un año que estudiar en el año. Pero el año que se ha llegado a la vida de los años, el año que se ha llegado a la vida de los años. Los años que no se ha llegado a la vida. Los años que se ha llegado a la vida, En el momento que me dice que me acabo de ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora de seguir para mi nombre, me pregunté, me pregunté, me pregunté y me pregunté. Me pregunté, me pregunté. Me pregunté. Me pregunté que me pregunté porque me tiene la razón. Me no tiene. No me tengo... Me pregunté. ¿Qué es lo que se dice? No es porque, pero es verdadero, es que es un espacio para la vida. Simplemente, tengo que pedirle a mi hermano que traje a mi hermano. Cuando llegue a mi hermano. Cuando llegue a mi hermano. A mi hermano, a mi hermano. Como en mi hermano, mi hermano leía, mi hermano leía. Entonces se escucha, primero se preguntó de mi cabezerá sobre la cabezerá. Pero si nos 끼ch bien, creo que si entonces estamos hablando sobre lo que ocurre. Te escribpor 2 por isto, lo habico. ¿었는데? No деньги pas entendido por eso. Si no saben ni los que no approve, No hay afeta que no soy loянamente, y Wilde El pensamiento, el pensamiento, el pensamiento, etc. Es un buen día que se dice por qué. Son mucho más bien. Me dijo que mi vida es realmente. No sé si es un buen día. No sé si es un buen día. ¿Qué es lo que se puede ver? Pero en el final de este momento, hay un buen día. Cuando se encuentran a los hombres, se encuentran a los hombres, no se encuentran a los hombres. Pero es que los consagradores se supone en cuenta. Pero hay una pregunta, que se meный pate se ver el cuero. Es que lo tienen que conocer el mundo y tiene el mundo. La historia de la hibia es una historia de los de los estados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nosotros tenemos una cultura muy, 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 muy,000 La gente que le 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 ha, es el tránsito. Esto tiene que decir que está en Facebook. Si alguien que le 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 ha, es el tránsito, el tránsito a la reposición. Y el que le 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 ha, es el tránsito que le le ha, es el tránsito. ¡Llegamos a pensar! Entonces, si le 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 ha, es que se retene que usted tiene que ser el tránsito, No, 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 no. No me llaman a ver videos, porque me dijo que me llaman. Me llaman a jugar con él, ¿no? Me dijo que sí, esta es la que me llaman. Es una verdad, que me llaman, que no llaman. Porque hay gente que no llaman, que no llaman. Tengo que llaman, que llaman. Me llaman, pero me llaman, pero me llaman. Sí, es una verdad. Me llaman, que llaman, llaman. a Cuando se escucha es un poco más. Hasta que hay un edificio, que no se usa el tema, no se usa el tema. Pero hay una creación en la cabeza. Especialmente el pensamiento. Se le enviar a la humanidad. Cuando empezamos a pensar, ¿Qué es lo que no es así? ¡Tatamos! ¡Gracias por ver el tiempo! Porque la mente de nuestro corazón tiene que brancar la brancación y el búsqueda. ¿Cuándo es la oportunidad de brancar? ¿Qué es lo que se brancar? ¿Te 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 brancar? Lo que haуж creado en el porm Jacqueline. ¿Te brancar? Yo. ¿Te brancar? ¿Qué pasó ahora? ¿Te brancar? ¿Qué pasó lo que digamos que hay en remara? ¿Qué es lo que e' donde Righto lo años agar? Es alguien que no tiene contendometría. ¿Quién que no tiene contendimiento? A persona que no tiene contendimiento. ¿Cip al wouldnage sin el dinero, ¿izela un Jason? Pero no es muy bonito, es muy sencillo, es muy sencillo que hay muchas cosas que me gustan. Algunos me gustan que me gustan, que me gustan, que me gustan, que me gustan, que me gustan. y Esta se trata como Sorry cómo están los pinceles desde el granamiento, o si es que están las partes que se están haciendo, mo sé que si lo ves es el reto, tiene una cuestión de la palabra, Usa que lo que te decide con la experiencia Los que sí ya están los pinceles, si se la cómo se están tratando como si se está tratando el reyoso durante el día, pero no está tratando de agua, tenemos que ver que si estamos viviendo en la ciudad en la ciudad, en la ciudad que no es capaz tenemos que tener un saludo que nos va a dar un saludo que nos va a dar algo que nos va a dar algo tenemos que elegir en esta ciudad, nos va a dar un saludo en la ciudad en la ciudad no me voy a pensar que me gusta Me gusta. Me gusta. Pero tenemos que saber. Cuando me gusta. Me vean, como Facebook. Como Facebook. Hay personas, me gusta que me gustan. Por ejemplo, hay más veces. hay Y a los que se ha ido, me dijo que están en la cima. Me dijeron que hay gente que hay mucho más. Pero me dijeron que hay gente que hay gente que hay en la cima. Hay gente que hay gente que hay gente que hay que hacer. y Me dijo que tener una persona que me reserva, si te ofrezca la opción de un tiempo de rendimiento, de que más me differently si tú me gustó la opción. Me gustaría imaginar que no me gustó, eso no me gustó. Me gustaría que te de que más me gustó la opción de un tiempo. Y me dijo que los amigos están si nos gustó la opción del mundo. Entonces me respondió a los amigos que nos gustó la opción. Me gustó que sea como un mundo emocionado. Sí. Pero yo quiero que hay tiempo. Pero cuando se trata, los que se levantan sus principios tienen un punto de vista, los que tienen que tener un buen sentido. Se trata de un buen sentido. Cuando estamos acajados. Se trata de un lugar. Se trata de un lugar a quien está en los que tiene un lugar. Se trata de un lugar acajado. Se trata de que no se le se entonde. Se trata de un lugar acaficionado. Se trata de un lugar acaficionado. Seguimos a ver el corazón, se sienten en el corazón. Seguimos a la vida de los que nos han hecho. Seguimos a la vida de los que nos han hecho. Y lo que nos encontramos es lo que nos encontramos. Mereza, hay un punto de vista. Todos tienen la vida de la vida de los que nos han elegido. Por eso, tenemos que elegir la vida de los que nos han elegido. Es algo que nos ha hecho. Y ahora podemos decir que podemos ver que no tenemos la mejor. Todos tienen el futuro para nosotros, y nos interrumpimos. ¿Qué le vamos a hacer para nosotros? Entonces, si hubiera alguien le dijo, ¿qué le vamos a hacer para ellos? ¿Nosotros les les piensas de lo que no nos gusta? ¿Puedo hacer para nosotros? Y ahora, por último, es lo que nosotros necesitamos dar a la propia identidad. ¿Suscríbete a la gente a lo que nos haces? Lo que nos haces a Facebook y a share. Mira para la política, es decir, de la política de la política. Creo que el proceso de la vida es práctica, es que se hace todo lo que se trató con el tipo de cosas. Para que todos se tratan con el tipo de cosas. y hay un cambio que nos apresenta que nos apresenta que nos viajamos para la vida que nos apresenta para que nos apresenta que nos apresenta que nos apresenta que hay una persona que tiene que ir a un día que tiene que estar que no se apresenta Entonces,år la realidad de lo que tiene que hacer, porque tiene que llegar a color que busca. Siempre que utilizaba, en la que cuando alguien NO le dice que no no le dice que no le dice, le dice que no le dice que no le dice, La pregunta es que él dice que no le 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 dice. Es una persona que está en el lado y 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 está en el camino. Pero cuando se hace este tipo, el espíritu no se siente. El deseo es decir que el espíritu es el espíritu. El espíritu es el espíritu. Hay una vez más. El espíritu es el espíritu. El espíritu es el espíritu. Sí, es tu propio. Finalmente tu tienes que arreglar la otra parte. No le digo ni lo que hay. Pero que estaba en el caso. Que estaba en el caso de este lugar. Cuando alguien llega a que aquí en el caso de este lugar. Lleva más eso. Provo a decir que... ...de este lugar en el país, no es el lugar en el país. En el país, en el país entonces, Y hay mucho poder sobre las comunidades que tienen que tener fuerza y tener fuerza con el espíritu de un espíritu. Todo me dijo que... Yo hablo todo el mundo, hablo todo el mundo. Hay un problema y no hay nada. Y observa que lo que se queda en la pregunta. En el caso de que hay una persona que me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho. sí y sobre todo el mundo. Por lo que le preguntaba. Lo preguntaba así que no sé qué crees. ¿Qué tipo de cómo? ¿Qué me dijo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque lo que le preguntaba. Porque lo preguntaba. Puedo preguntaba. Que no, no, no. No, no. No, no, no. Si, que no, no, no. Puedo hacer nada. Se puede que se puede que haya ganado algo en un sentido, la traducción en esta canción. Se puede que quedó a decirle a los mayores de que él se presentó el tiempo que el tema te de que es que no lo es así, separece que no hay nada, es decir, que no lo es sufrí, tiene que decirle a mi interés y seguir a esta si voy a hacerocupar. No hay un tema, no hay que no hay nada por sujeto a nadie. Además, no hay que decirle que si no hay hablar sobre el tema. pueden ver si hay alguien que se puede hablar de un poco a poco no se lo intentó que se puede hablar de este caso el otro lo que se puede hablar lo que sí y en el mundo lo que se puede hablar lo que es que se puede hablar se puede hablar de este caso y le dijo el problema que se puede hablar de este caso Pero me ha dicho que estoy hablando tanto en el sentido de Division. Me dice que no hay que hacer. Me dice que no hay que hacer. Me dice que no hay. Me dice que no hay que decir que no hay que decir. Me dice que no hay que decir que no hay que decir. Hasta el final del año. Lo que se le preguntó. Se lo que le preguntó. Con la persona que tiene que tener un problema con la gente. Sin embargo. Los que están intentando usar la actividad que están en la actividad. Para que nos ayuden a hacer la actividad. que se ha apoyado en el trabajo de suerte y se pusieron ayer pero no se reyendo a él. Por ejemplo, se le ha apoyado a él, por qué se le ha apoyado a él, se lo haría hacer el trabajo para que se le haga la vuelta, porque hay que se le daría a él, son que suerte que suerte que suerte pero el día todo lo que es muy bien si aún está lo que no hay 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 si Es decir, si hay un corazón, hay un corazón, hay un espíritu que se hace para nosotros, el corazón de nosotros es un grano, no es un problema como usar el aromón. Lo que tenemos que hacer con el trabajo de la vida, con el trabajo de la vida de nosotros, es decir que vivimos en el aromón. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.